Seguimos, seguimos entonces con los primeros vasitos Acá las, acá, acá las que llaman Esa es la tradición de costumbre Otro vaso más, más bien Otro vaso, más bien Salud, salud, salud Ahora hay otra calle, que no se preocupe, no se preocupe Para todos hay, para todos hay Dale, dale, nada más Esto se va a debar de enfocar solamente su vaso Para que construya bien Para que construya bien De arriba Manuel y su primer vasito De abajo morías, pero hace más falta Gracias, gracias Seguimos, seguimos Prima La primera vez que se sirva Pronto, 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 te quiero Pronto, pronto, te quiero Y ahora te dices que va Y ahora te dices que va Y eso por después Y con él te cantará Y eso por después Y con él te cantará Y lo que acaba Y ahora te va Y ahora te va Caña queecto Queнит la mente Toma, 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 toma F usually daIR Porque isminiembre Y esprila mandándoles Teimy de Selena Ahé, ay, ay Ya sirva, ya sirva Ya ayudan mi notión Mono en el bupó Dois, dois ¡Viva la Baja! ¡Viva la Baja! ¡Vaya vas a decir! ¡Yo soy el tío de Gilead y este es mi primer vaso! ¡Feliz Dieros! ¡Viva! ¡Feliz Dieros! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Baja! ¡Viva la Baja! ¡Salud Papá! ¡Salud Salud con su primer vasito! ¡Vamos! ¡Viva la Baja! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Qué hermosa, te quiero muy bien. Vamos a continuar chicos, se vienen todavía canciones bonitas. No lo dices, realmente. Claro que sí. Gracias, gracias. Seguimos, ¿no? Y señorita Salich. Un seco, ¿no? Un seco, un seco, un seco. Un seco, un seco, un seco. 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 Con Bryce, un seco. Un seco, un seco. Un conmigo, un seco. Un照rante. Y a borrachale. Pero se olvide alende. Y este trago amargo Mísima mis pinas Behaviorando un camino. ¿Yo? Cura mi dolor. Y este trago amargo Disipa mis pilas, con mi dormido, con el pino Salud, de aquí, para allá, de aquí, para allá Y este trago amargo, disipa mis pilas, calma mi tormento, cura mi dolor Y este trago amargo, disipa mis pilas, calma mi tormento, cura mi dolor Así, Gonzalo, 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 Riga Esta es la suerte, el lobo, y la saciedad, Riga Riga ¡Vamos a ver los bocetos bailar! ¡La amiga Judy! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias Gisela, Jねぇ! ¡Soyen a Violeta y tu primer bastito! ¡Salud! ¡Estoy bien! ¡Rico! ¡Rico esta vecina! ¡Venemos, señor Alain! ¡Sí, la cielo, la cielo! ¡Ajá! ¡De veras, ya eres, cielo! ¡Ven, ven, ven! ¡Dios, el trago amargo! ¡Incipa! ¡Cura mi do olor! ¡Dios, el trago amargo! ¡Incipa, inspira! ¡Calma mi torbenza! ¡Cura mi olor! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Hacía sí! ¡Los al lío! ¡Vamos! 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 Sigo bailando, sigo bailando, su delegación es bonito, se vende de Bruscaia, su nuevo plana y su amiga Fiorella! ¡Vamos! 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 Gracias Juli, seguimos, seguimos. Gracias Daniela Ramos, la Ramos. Y repartimos la rica cervecita para toda la familia y las primas. Salud, salud, salud. Mi tía, la única, la que sabe todo, es mejor que correo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahí, ahí, ay. Ahí, ahí, ahí. ¡Luabij! ¡Luabij! Ay, ay, ay. Como acabaremos, como acabaremos Y bailamos Un saludo para mi madre, hermosa Julia Bacarici Y para mi hijito hermoso, un saludo desde Italia ¿De qué parte de Italia te encuentra Cicela? ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Si! ¡Allá! ¡Señor! ¡Cómo hice! ¡Allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es la integrante también pues que se suma a la familia Ramos a la familia Mequerizo gracias Miriam pues por dejarme ser feliz a tu hijo jajajaja vamos bailando mi tía chismosa ya perdió ya mira que estás perdiendo jajajaja ahí está la cumpleañera ahí está Gianelita Katia Taquerizo Martínez nuestra economista de la Universidad Nacional del Centro del Perú 2017 eso ay 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 eso 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 hasta las últimas consecuencias ay 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 a todos se ha hecho tomar su primer vaso si o no ahora le toca a ella pues dale su vasito lleno por favor adelanta la cervecita un vaso lleno lleno una cervecita por favor yo les he dicho a cada uno no 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 yo les dije a cada uno ahí está dale su vaso dale su vaso uno seco volteado a todos tus invitados se ha hecho tomar ellos pues no saben la costumbre un vaso cada uno pues pero conmigo no has dicho salud ni nada conmigo no te preocupes mami yo aguanto todo ay 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 no no mamá sin gustan sin gustan pues sin blonda sin calzón sin nada a mí me gusta ay 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 así como que prima vamos salud igualito 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 feliz cumpleaños mami y que sigan más años de vida vamos y esto ahora sí y esta chica chica ya vamos a ver grimaldo ay 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 godelia donde está mi tía godelia ella es la prima hermana esa palomita mi tía godelia esa palomita esa palomita dilo esa lucha esa palomita es la palomita de la guerra la familia de la guerra para que el hizo gracias papá muchas gracias salud papá por eso por eso y por muchos años más que haremos fiesta acá mi próximo cumpleaños va a ser acá ya está ya está local gratis me estás donando muchas gracias el cariño es que el cariño pues yo que puedo hacer salud salud maestro por ella aunque mal pague así así oye que bonito eso eso sí eso sí y baila y goza así nada más así nada más y eso sí bravo bravísima claro que sí pues salud salud con toda la familia ay 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 sigan tomando esa lucha esa lucha por la lucha y al que me escucha a mí qué a mí qué a mí qué me importa con cuidado pati gracias pues pati la querida hermana pues que nos da este bonito local pues hoy hasta las últimas hoy rompemos los focos el piso todos rompemos solamente para la familia yo iba a hacer mi cumpleaños acá ya pues no me malogres pues pati no me malogres claro que sí salud 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 pues salud pues que tomen pues por qué no toman vamos 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 chicas salud 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 Ahora sí pues Alan Alan, entramos Vamos, seguimos Te quiero me decías Alan Dylan Todo era falso Todo era falso nomás Todo era falso Todo era falso Todo era falso Esa será La víctima de la noche Que ando cubriendo Ay Ay, ay Lobo Queremos ver ese beso de esa pareja Vamos a ver el beso Vamos Beso 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 Ay Ay, que vive el amor Y que beba Y que beba también El enamorado nomás dice Jajaja Salud, salud Saludos 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 con toda mi familia Que los adoro, los amo Saludos 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 y seguimos bailando y gozando oye, oye, maestro, ¿qué pasa? ¡Vamos! ¡Ay, ese perrito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos! ¡Yábalo, yábalo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias a toda la familia! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Puka! ¡Ahí está! ¡El amor lo puede, todo dice! ¡Gracias, gracias! Pucca, puca pues Se ponen la mantita Claro, y si pues muchas gracias pues a toda la familia Vamos a seguir continuando estos 30 añitos de vida De nuestra amiga Fiorella, pues ahí está toda la familia Familia Ramos, gracias pues Ese paso ya estará caliente, mamá, ya Tómate, mamá, ¿qué estás esperando? Si quieres café te traigo Acá podemos aprovechar Y hay cupaco, ya hay orquesta, ya hay todo Hay que estar aprovechándose Vamos Esto sí Todo en esta vida es prestado Hasta tu carro, tu casa, todo Y vamos por acá, salud, salud Y así pues ¡Gracias! 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 Z Y así, así Bonita más, bonita más Vamos bailando y gozando Bravo Y se hace Vamos bailando y gozando ¡Vamos chicas! ¡Vamos! 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 y así pues seguimos continuando los 20 añitos de Fiorella, Katia la familia Marqueriza Martínez y salud salud ¡Ay, salud! ¡Ay, ay, ay! Así es el amor, pues así es el amor salud salud, pues acá con las Pinky's Pinky's ahí está las Pinky's Pinky's ¿Qué vasos llevan? ¿Qué vasos llevan? ¿Cómo se llama? Gerson Gerson Gerson, pasa Gerson pasa Gerson es el escapador también promoció en 2017 él también es de la promo y así toma la promo ¡Ay, ay, ay! Mestre, no importa, mamá nuestro amigo Gerson ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, chicas! ¡Ay, ay, ay! ¡Promoción de economía! ¡Promoción de economía 2017! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Claro que sí! También, pues, que... Katia también tome también que tome, que tome, que tome, también que tome que no se haga, que no se haga, pues ¡Salud! ¡Salud! ¡Por la promo de 2017! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Eso! ¡Al que termine un palo! ¡Al que termine un palo! ¡Al que termine un palo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso no vale! 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 ¿Le tiene miedo al éxito, no? ¿Soltera? ¿Casada ya está? ¡Solterrita! ¡Soltera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pues, las Pinky's Pinky's! Cuando se iban Parque de las Aguas, Siona estos años ¡Y sigue bailando! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Y vamos, maestro! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud, salud! ¡Como toda la familia! ¡A ver qué se sirva la tía soltera! ¡Acá con mis vecinos! ¡Las vecinas! ¡La tía rompecorazones! ¡Me has dicho! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está dicho ya! ¡No te confundas! ¡Ay, cara! ¡Salud, salud! ¡Aca con mis vecinos también aprovechando ya! ¡El vecino también! ¡El vecino también! ¡El vecino y la vecina! ¡Solteros! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud, salud, mamá! ¡Soltera! ¡Ella viene casadita! ¡Mi vecino bien soltero! ¡Sin anillo! ¡Sin nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud, salud! ¡Por los 30 añitos de nuestra amiga Fiorella! ¡15! ¡15 añitos! ¡15 por 2! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, ay! ¡Sí, ay! ¡Eso, sí! ¡Vamos! ¡A ver, a ver! ¡Por acá también! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud a la familia! Acá ya están... Estaban discutiendo por terreno, ya seguro, ya... ¡Alancito! ¡Salud, Alan! ¡Salud! Es el grupo más tranquilo Ya salgo borracho Ay, ay, ay Muchas gracias Ya se está cruzando ¿Qué está pasando? Vamos, chicas Y así ¡Vamos, vamos! ¿Quién son Panibela y Judy? Pues nos da cinco cajitas de cerveza Pues para la cumpleañera El día de hoy Para seguir bailando Contando Hoy hasta la próxima ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguanta! ¡Gracias! Una foto, una foto, una foto Miren, miren, miren Ahí está la foto, me recuerdo, muchas gracias Gracias a los amigos Yer-san y Judy Que nos dan este cariño, este pequeño incentivo ¿Qué estás haciendo acá? Realmente estoy preocupada, no sé cómo voy a tomar Creo que por los pies Claro, hoy tomamos por todos lados, no te preocupes Lo importante es divertirse, claro que sí Muchas gracias, pues Ahí está pues la familia que te quiere, te aprecia Los amigos que te quieren, pues A todo lo que has cosechado Gracias a Dios Gracias a todos mis familiares, a mis amistades A mis vecinos Por tanto cariño realmente Me siento inmensamente feliz Me siento... No sé, no lo puedo expresar El sentimiento que siento Porque es una alegría inmensa Yo te compartí con todos mis seres queridos Y están los que necesitan Los necesarios, lo podría decir Saludos para mi hermano Boris Mi hermanita hermosa Sabes que yo te amo mucho Saludos para mi prima Gisela Saludos también, no estoy mareada ya Así que puedo mandar saludos Luego ya después No sé, ya me van a intentar interpretar Saludos para toda mi familia hermosa Que está viendo la transmisión De confirmaciones a una Y muchas gracias Estoy inmensamente feliz señores Feliz Vamos, saludos Julia Y municipales No te cagarran Mas, saludos Ninut La juvenil 높 Ay Etina Lot Eina Cut Etina Loabetes 18 Cu photo Real Lu mol Дimportant Sumemplo Que tú me amas El querido vecino Que todo sale todo ¡Ay, ay, ay! Y cuando se nace Y hasta llora Mentira, todo era falso ¡Vamos! Mentira, todo era falso Jurabas que tú me amabas Mentira, todo era falso ¡Vamos, chicas! ¡Dilo! Y cuando se nace Y hasta llora Mentira, todo era falso ¡Vamos! Sin embargo Los besos que yo te daba Mentira, todo era falso Y fingido Llorarás toda tu vida ¿Cómo dice? Sin embargo Los besos que yo te daba Y fingido Llorarás toda tu vida ¡Ay, ay, ay! Miriam Miriam Ramos Salud por el desamor Por esos fingidos Por esos fingidos ¿Qué les decían? Esa No sabe servir Pues Toda la vida Otra cosa Si sabe hacer Pero menos servir Pues Ahí está Salud Con toda la familia Ramos ¡Ah! Ese es el problema Ahora Todo en vida A ver, échale un poquito más Mi tía Miriam Hoy me va a llevarme ¡Claro que sí! Gracias familia Miriam Ramos Por los desamores De esta vida ¡Claro que sí! Salud, salud Igualito mamá A mí no me engañes ¿Ah? Si nos vamos Nos vamos juntos ¡Mete el dedito ya! Ya ¡Mete el dedito! ¡Ay, mete el dedito! Esa cosa Sí sabemos Pues Ahí está Ahí nomás dice Ya entra ya Ahí está Salud, salud, salud Salud ¡A nada! Gracias chicas A seguir bailando Y gozando por Fioralita 30 años de vida Un año más de vida Un año menos Pero seguimos acá felices con ella Acompañándola Día a día ¡Salud! Salud Gracias ¡Esto sí! Salud, salud Con toda la familia Acá están los hombres solteros Son los solteros Él es el presidente Nuestro presidente Salud, salud Salud, chape ¡Vamos! ¡Salud, salud! Mi amigo de rojito ¡Ah, rojo pasión! Hoy día gana Hoy día gana ¡Claro que sí! Y la señorita estaba encargada De la cerveza ¿Qué ha pasado? ¿Qué está haciendo tomando acá? Sí, ella es la responsable De la cerveza ¿Ah? ¡Eso! Ya terminó Ya terminó Ya terminó Es hora Ya ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Vamos a la cita Ramos! ¡Vamos! ¡A so, mare! Voy a perder Igual que guarisca Yo no sé Te aviso nomás Te aviso nomás Te aviso de arquitecto ¿No? Te aviso que construye ¿No? Construye hogares Ahí está pues ¡Salud, salud, salud! ¡Eso, eso sí! ¡Ahora pues! ¡Y así! ¡Ay, ay, ay! ¡Y así! ¡Uhhh! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Papá, ¿cómo la estamos pasando, papá, el día de hoy? ¡Bien, bien, bien! ¿Feliz, contento? ¡Feliz! Gracias a todos los caras. Hasta las últimas, ¿no? Así es. Hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias. Muchas gracias. El tío... El tío... El tío Trimardo. No, el tío Archie, ¿no? Ah, tío Archie. Claro, que sí, papá, muchas gracias, ¿no? Acá la señorita, ¿cómo va? Todo bien, está bonito. Más o menos, bien, tranquilo, feo. Nos vamos a otra fiesta. Tú dime nomás, ¿eh? Está bonito, todo tranquilo. Todo tranquilo, claro que sí, pues, gracias, gracias. A toda la querida familia. Seguimos continuando por acá. Salucha, salucha. Y el que no escucha, ¿a mí qué? Salucha. Ah, no, así no es, ¿eh? Claro que sí. Salud, salud, pues, con toda la querida familia, que el día de hoy nos acompaña. Hoy nos vamos hasta las últimas consecuencias. La vida es una sola. Hoy se baila y se goza. Acá ya están peleando de varones, creo. Vamos, chicas. Vamos, chicas. Vamos, chicas. Vamos, chicas. Puedes cruzar. Y muévese, muévete. Ese parecito. Ahora tía Sería tía La que rompe todo Ay, ay, ay Muévelo, muévelo, muévelo Así, así Ay, ay, ay Dale duro Ay, ay, ay Salud, salud, chicas Salud, salud Seco volteado, seco volteado Por la cumpleañera Ay, ay, ay Claro que sí Todo por Fioralita Porque se lo merece y lo vale Muchas gracias, muchas gracias Pasamos por acá, pasamos por acá A ver, pues, a ver Ay, ay, ay ¿Qué está pasando por acá? ¿Qué está pasando? Se está haciendo el difícil Ay, ay, ay Da el aire, da el aire A mí me va a dejar Pati, pati Con cuidado, pati Cuidado, le da un paro cardíaco Y se nos va Tranquila, pati Tal vez le das un paro cardíaco Y hoy queda Y hoy queda Y hoy queda Vamos Y esto dice Arriba las mujeres Ahora, ahora Y así, así ¡Adi! ¡Adi! ¡Vamos! ¡Familia Martínez! ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay! Tómenle el pulso, tómenle el pulso, por favor, tómenle el pulso. ¡Da el aire! ¿Dónde están los paradémicos, paramédicos? ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud, salud, salud! No pierdas lágrimas, no pierdas mis ojos, hoy te vi y me puse a llorar. ¡Eso! ¡Eso te engaño se terminó mi vida! ¡Guarina, cervezas! ¡Arriba, cerveza! ¡Arriba, cerveza! ¡Arriba! Para filmaciones a uno, como es cariño, siempre compartiendo la alegría, el cariño y los diferentes lugares. ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Guarina, cerveza! ¡Árriba, cerveza! ¡Guarina, cerveza! ¡No pierdas! ¡Guarina, cerveza! ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡No pierdas! de comprender que tus besos y esto será mentira, hoy te di y me puse a violar, después de 30 años se terminó mi vida. Y luego de la chica, soltira, soltira, arriba, soltira, arriba, soltira, arriba. Y luego se va en la fiorela, y cómo se va en la fiorela, y cómo se va en la fiorela, y cómo se va en la fiorela. ¡Ay, ay, vamos! Vamos, Magali. Magali, ¿eh? Recién llegadita, recién llegadita. ¡Salud, salud! Ya, saca, ya bailada, ya. ¡Jajaja! Viorela, tu amiga Magali te quiere emborrachar, yo no sé, Viorela. ¡Salud! ¡Y eso, salud, salud! ¡Ay, ay, ay! Vamos, Tracy, adiós. ¡Vamos Tracy! ¡Vamos! Aún no me lo haré, no se pueda jugar, no sé si se guiará. ¡Es una llave de amor que nos quema, es un portal de confío de ilusión! ¡Vamos! ¡Que quede luz de las manos, si no lo sacamos mal, 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 si no lo sacamos mal. ¡Que quede luz de las manos, si no lo sacamos mal, si no lo sacamos mal, si no lo sacamos mal, es un portal de confío de qualcun omar, si no lo sacamos mal, si no lo sacamos mal. ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, familia Ramos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, familia Daniel! ¡Vamos! Salud, saluda. Salud, salucha, salucha. Ay, ay, ay. Sírvete, sírvete. Después de una alegrada mochita en su mano. ¡Atene así! ¡Rosa, de verás! ¡Unitulado! ¡Unitulado! ¡Miranda, ser un primal, a partir de la ciudad, una de las frases, 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 una de las frases. Esta actividad. Esa vida es de ferm Simply! Entonces pin, aarこのタ기를! ¡Nay, jal nasジャ placement! ¡Esoo! ¡Eso es! Una cobrina! ¡¡¡Rá, rá! ¡¡¡Porque, va a ser Alas! ¡Tiene que decirle saludos. Filmación de Saúl, no siento nada chicos. Siempre el gobernador de ellos. Sonido de Persona Ince. Ahora, siempre bendito Alan. Nos mandamos Alan. ¿Dónde está Alan? ¿Dónde está Alan? Ay, Alan. Apáltale, apáltale. A ver, a ver, que tome, que tome. Pati, demuéstalo, Pati. No, sino que... Ya, los tres, saludos. Las tres, las tres, las tres. Dale, las tres. ¿Te vas a tener miedo? No. Abajo, eh. No tienes miedo, no te voy a tener miedo. Junté los brazos, junté, junté, junté. Arriba los brazos. ¡Corazón! Un poquito más, pues, ya no hay nada, ¿ves? Ahora sí. Arriba los brazos, arriba los brazos. Abajo, al centro. Muévelo como anoche. Y adentro. Ahora, pues, ahora, ahora. Es Brasil Lobo. ¡Vamos, Renato! Gracias, Pati. Ya tengo los cámaros de este gran. Gracias, Pati. Pati, me lo que le hizo a Martínez. Venido a él, en San Guerra. Y el pequeño Chievo. ¡Vamos! 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 Essa. ¡Vamos! 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 Y así bailando. Y así bailando. Y ahí está la nuera, la nuera más querida. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está la querida Suena! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Salud, salud, salud, salud a la familia! ¡Eso, vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Amor! ¡Amor! ¡Lo hice! ¡Amor! 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 ¡Por Jesús te quiero apretar tu amor! ¡Eso sí! ¡No! ¡Eso también le dieron la taxa! ¡Eloj soy Pina Flores Rosales! ¡Ya se vieron a tocarle las partes! ¡Eso es la completa! ¡Eso es el que ganamos la taxa! ¡Eso es la patrón de Landa! ¡A una sorpresa! ¡Muena! ¡Vamos! ¡Amor! ¡A la larga así, así, así! ¡Golalla! ¡Vamos! ¡Esa sí! ¡Vamos! ¡Solidia Rama! ¡Tenia! ¡Vamos! 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 ¡Saludos! ¡Saludos a Olivia Ramos! ¡Esa! 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 ¡Tranquila! ¡Sí bonito! ¡Sigue! ¡Y bailar! ¡Vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita! ¡Esa! ¡Vamos con confianza y tu singular! ¡No! ¡No! ¡Necesitos! ¡Por eso es que te quiero Salud, 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 muchachos. Si pierdo mi cámara, ya saben de qué culpa es. Ya saben de qué es su culpa, ya. Si pierdo mi cámara, ya. Él es el culpable, él es el culpable. Sigue, 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 no pares. Sigue, 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 no pares. Ay, ay, ay. Acá ahí solamente una mujer, nomás, ¿qué ha pasado? ¿Casada o soltera? ¿Con quién? Yo quiero ver ese beso. A ver ese besito. Ay, 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 ¿verdad? Ahí está el amor. ¿Que vive el amor? Por siempre, por siempre. Por siempre vive el amor, claro que sí, pues. Entre el mal y el bien. Salud, salud, salud. Más existe. Más mal que bien. Ay, ay, ay. ¿Y cómo dice? Sin cero yo te di, amor, sin cero yo te di, a cambio de nada. Todo se más suplica. Y vamos. Vamos, van, acérquense, acérquense. Vamos. Vamos. Eso. Eso. Cuando te quieren ¿Dónde te vas, Patricia? Magali, ¿dónde se va? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo dice? ¡Así es el amor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Va bailando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya! ¡Dónde se va! ¡Ay, ay, ay! El señor primo Edward El primo y padrino Saludos padrino Edward 1-1 El señor primo Edward Ahora el bolsito a su turno El señor primo Edward Porque se chupan a más El señor primo Edward El señor primo Edward El señor primo Edward El señor Edward El señor primo Edward El señor blue El señor primo Edward El señor segundo 19 El señor ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Has 8 de enero! ¡Hay más trigoño! ¡Has 9 de enero! ¡Has 9 de enero! ¡Has 9 de enero! ...entonces para este 8 de enero de 2025... ...8 de enero de 2025... ...tenemos la boda... ...la boda de... ...Jorella, Katia y Alan... ¡Salud! ¡Ay, ¡Bravo, bravo! Ya tenemos matrimonio, matrimonio... ...y los padrinos... ...Eduard y Rosa... No te escapes, Rosita, Rosita. Ya hablan, ¿no? Ya tenemos a los abiertos de boda. Ya tenemos a los abiertos de boda. ¡No te vayas! 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 ¡Ya están confirmados los padrinos! Eduardo y Rosa y el futuro matrimonio. ¡Ahí está! ¡Que viva el amor! ¡Que siguen viviendo muchos años más! ¡Ya está! ¡Confirmado, confirmado! ¡El próximo máximo año! ¡Enero! ¡Gracias, queridos padrinos! ¡Eso es el Rafa! ¡Muchas gracias! ¡Que siguen viviendo la orquesta! ¡A ver si! ¡Por eso me despliega la orquesta! ¡Si no me despliega la orquesta! ¡Si no me despliega la orquesta! ¡A ti seré el Perú! ¡Pues saludo a nuestra palestra! ¡Solid a nuestra compañera! ¡Pues saludo a nuestra compañera! ¡Feliz, venta tronca! ¡Feliz, ventaja, trongie Scriptures! ¡Muchas gracias! ¡Feliz, ventaja!" ¡Eso, bien! ¡Ahí está! para los padrinos Eduardo y Rosa ahí está la cajita de cerveza gracias padrinos Eduardo y Rosa el 8 de enero de 2025 se casan gracias, muchas gracias y cerramos con las fotos con las fotos ya tenemos matrimonio así de fácil amigos del Perú y el mundo ya nos ha cantado nuestro amigo González Taxa intérprete de la voz Flor Pucarina de Frecuencia Latina el día de hoy está su querido tío buenas noches venido público de esta hermosa noche gracias amigo por esta tanita entrevista es verdad tuve la oportunidad de ir a Frecuencia Latina de su programa del año 1918 Frecuencia Latina a Yo Soy tuve la oportunidad mi amigo imitar a este icono del cantar Huanca al grande recordado e inolvidable Cafor de los Andes Víctor Alberto Gil Mayma el genio del Huitapayana el que te saluda a su amigo Gonzalo Taxa de Yo Soy Frecuencia Latina Perú claro que si pues un poquito Gonzalo unas cuantas palabras pues para tu querida sobrina que hoy cumple años es verdad es verdad tío tío sobrina desearte muchos años muchas felicidades éxito seré de corazón te hice tío tío Gonzalo Taxa y que lo pase su guía super man muchas felicidades con todo tu familia y estamos aquí la persona siempre queremos a toda la familia Paquerizón Martínez muchas gracias pues hoy nos seguimos continuando pues hasta las últimas consecuencias hoy perdemos hasta el chaleco guancas y o no por supuesto que si muchas gracias mi querido amigo gracias gracias y Dios te bendiga esta es una hermosa pulisa para ti Fiorella Katia Paquerizo Martínez para ti Pati Boris tus queridos hermanos la familia Paquerizo Martínez en el día de tu santo en las compras muy felices con la bendición de tus queridos padres que de malde vaquerizo a taxa Gudelea Martínez Minalaya dispensa dispensa que ni la amiga este beso marqueta lo gracias 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 Castillon dispensa dispensa que ni la amiga este beso marqueta para la aproximación de economía de la UNSP 2017 1 que vengo de trabajar sin haberme preparado para sus amigas Magali para Lucero Alcántara Vargas Lima querido gracias porque vengo del trabajo sin haberme preparado sin haberme preparado ¡Ay, ay, ay, ay! Lina familia tener ustedes muy buenas noches hoy nos encontramos pues en el anonmástico de Fiorella Vaquerizo Martínez Mami desearte de corazón éxitos en tu vida un día muy especial para ti estas lindas melodías de nuestro grande recordado e inolvidable Picasso de los Andes con mucho cariño un abrazo a toda la familia ¡Vamos con Santillumi! ¡A bailar se ha dicho! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!